El siguiente hechizo Este hechizo debe hacerse exactamente a las 12 de la noche y en luna llena Vas a conseguir una vela roja y una vela negra La foto de la persona, esta puedes imprimirla y algo de miel Empieza encendiendo las velas exactamente a las 12 de la noche Escribe el nombre de la persona tres veces con tinta roja Debes escribir un nombre y un apellido Coloca la foto de tu amado en el centro de las velas Seguidamente dibuja un círculo con la miel alrededor de las velas y la foto Ahora vas a repetir el siguiente conjuro nueve veces Visualizando que tu amado regresa a tus brazos Por el poder de tres veces tres pido que te traigan de regreso Porque tu alma, tu mente y cuerpo me pertenecen Eres mío y de nadie más Que sueñes conmigo, que pienses en mí Por el poder de tres veces tres que así sea Repite todo el ritual completo por tres días Utilizando siempre materiales nuevos Es importante que nadie te moleste mientras haces el conjuro Recuerda también que al finalizar cada hechizo Vas a dejar consumir las velas por completo Su chau Debe parecerlo Gracias por ver el video.